Oigan, me va a dejar sordo, pasó por aquí cerquitas. El día de hoy tenemos un carro Toyota Avanza, miren, nos lo acaban de traer de la Unión Democrática Campesina. Vamos a abrir el cofre. Este carro llegó con problemas de sobrecalentamiento, esperemos no haya pasado a mayores. Fíjense que llegó sin nada de anticongelante. Y aquí así donde se ve toda esa línea de agua, porque no trae anticongelante. De ahí está escapando todo lo que es el líquido. Yo le puse agua para revisar, pero en sí la está tirando toda por aquí así. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer esto, vamos a cambiar radiador. Y vamos a cambiar termostato. Ese es el trabajo que le vamos a hacer a este Toyota Avanza. El primer paso, vamos a drenar el anticongelante o agua, lo que traiga. En nuestro caso, pues igual es puro anticongelante de ese H2O. Voy a empezar aquí haciendo un poco de espacio. Voy a meter este de dentista aquí así. Para que se afloje esta manguera. Muy bien, la quitamos. Y de aquí, miren, también de acá sí salió. Voy a quitar esta otra parte. Y aquí, miren, vamos a quitar esta otra pieza. Tornillo 10 y la abrazadera. Con unas pinzas, vamos a cerrar las abrazaderas. Las movemos un poco. Y hay que recorrerla con mucho cuidado. Hay ocasiones que de repente la pinza se bota y está uno agarrando la abrazadera y ¡zas! Y da uno unos golpesotes para que no hayan mucho cuidado. Entonces recorro esta y la quitamos. Aquí siempre estas mangueras están bien duras. Lo que me gusta es meterles uno de dentista. Y irlas aflojando. Y también otra que se ponen bien duras. Oigan. Me va a dejar sordo. Pasó por aquí cerquitas. Y hay que estarle haciendo movimiento. Y la sacamos. Quitamos un tornillo 10, otro tornillo 10. Desconectamos el conector eléctrico. Y a ver, ¿sí sale? O traerá un tornillo abajo. Que no lo alcanzo a ver. Se me hace que sí. A ver. Se trae otros dos tornillos 10 abajo. Por aquí mismo los vamos a quitar. A ver, ya los aflojé. A ver. Ahora estorba un poco aquí lo que es esta la... Por la nariz del radiador. Miren. Lo que vamos a hacer va a ser esto. Para que recorra un poco. Aflojamos estos dos bieses. Dejen ver dónde dejé la... Acá está. Quitamos esto hacia arriba. Ah, miren. Ahí ya recorrió un poco. Y al parecer eso es lo que nos va a dejar sacarlo. Ahí está. Ya quité todas las mangueras. Miren, les puse, como les dije, unas bujías. Para que no tirara tanto aceite. Y vamos a sacar. Ahí está. Ya salió. Voy a armarlo. Y voy a dejar para la última el termostato. Pues aquí al parecer no hay nada... Pues sí que me estorbará. Puesto que el termostato está hasta acá. Si estuvieran veces enfrente o algo. Pues diría yo no. Pues de una vez aprovechando. Lo hacemos. Y pues hacemos lo mismo. Las abrazaderas hay que tratar de dejarlas siempre en la misma posición. Para que no nos vayan a tirar agua. Puesto que trae su abrazadera original. Igual las de enfriamiento. Y como ven son procesos bien simples. Estos pequeños trabajos. Pues son para nosotros. Para nosotros que somos simples mortales. Ya cosas especializadas. Pues vamos a tener que recurrir. A los especialistas. Hacemos lo mismo. Antes de apretarlo. Metemos su ventilador. Ahí merengues. Ponemos sus cuatro tornillos. Los cuatro dieces del ventilador. Siete newton metro. Y a diez newton metro. Estos dos. Hay merengues. Termino de apretar. Cambiar este radiador. Ha sido de los más difíciles. Seis tornillos y listo. Tres mangueras. Cuatro. Vamos a quitar ahora. La carcasa del filtro. Para tener mayor espacio. Para poder cambiar nuestro termostato. Al parecer. Todo debe de ser fácil. En este vehículo. Al parecer. Un seguro. Dos seguros. Aquí debería llevar creo que otro. Aquí otro. Pero pues ya no lo trae. Ya salió una pieza. Aquí con cuidado. Fíjense lo que vamos a hacer. Trae aquí así un segurito. Para los del sensor MAF. Simplemente vamos a cerrar el segurito. Segurito. Lo doblo un poco hacia adentro. La lengüetita. Y lo jalo hacia arriba. Esto es para sacar toda la carcasa. Aquí está otro conector. De otro sensor. Y aquí. Pues yo creo que voy a desconectar las mangueras. Desconecto una. Y desconecto la otra. Hacia abajo. Una hacia un lado. Y otra hacia abajo. De nuestro sensor. Me imagino que es de leva. Un tornillo. Dos tornillos. Tres tornillos. Diez. Al parecer son todos. A ver. Ya quité. Y si. Ahí salió. Ahora si viene lo bueno. Este termostato. En este vehículo. Pues está ahí. Esa manguera que vemos ahí. Viene siendo la del housing del termostato. Ahí van a venir. Ahí van a venir tres pequeños tornillos. Son dos diez. Pero hay uno. Al parecer sostiene como una placa de. No sé si del conector eléctrico. No alcancé a ver bien. Pero me parece que son tres tornillos. Son dos del housing. Y uno que sostiene allí como de parte del cableado. Para esto. Pues tenemos simplemente que meter la mano. Una matraca diez. De un cuarto. Y. Pues a tientas. Prácticamente a tientas. Porque pues no hay ni chance de yo acomodar aquí el teléfono. Ahora si que. Tenemos que estar ahí. Tentando. Diciendo. A ver. Aquí está el tornillo. Aquí está el tornillo. Y así le vamos a hacer. Hay que no se nos vaya a quedar. Es una tuerquita. Aquí abajo. Con las puras yemitas de los dedos. Y que así también está. El otro pequeñito. Les digo. Ya aflojé. Este de la placa. Esta. Parece que sí estorbaba. Porque no dejaba meter bien el lado. Pues la manguera no la puede. Pues quitar. Como que no hay mucho espacio. A ver. Ahí ya le hice movimiento. Y sí. Sí trae su termostato. Ahora lo bueno va a ser para poder sacarlo. Traté de quitar la manguera. Pero no. No pude. Está pero bien pegadísima. No va a haber de otra más que quitar el termostato ahí mismo. Limpiar muy bien. Y pues ahí mismo armar. No pude quitar esa manguera. Está pero bien pegada. Y como ven. No hay nada de espacio. Aquí tenemos los termostatos. Como ven aquí tiene. Esta especie como de valvulita. Nuestro termostato. Así venía. O bueno. Incluso debería de haber así venido. Porque pues ni alcancé a ver. No hay nada de espacio pues para ver. Pero por lo regular esta debe de apuntar siempre hacia arriba. Entonces este es nuestro termostato viejo. Aquí tenemos el nuevo. El nuevo también trae valvulita. Más que este la trae pues un poco más hacia abajo. Pero es lo mismo. Ahorita de que armemos. Lo ponemos. Este. No va a haber forma de torquear. No hay nada de espacio. Si hubiera forma. Pues sería a 10 Nm. Como no hay espacio. Pues entonces ahí a la fuerza del buen tante baile. Tanteamos. Porque son tornaditos pequeños. No queremos ni trarroscarlo. Ni quebrarlo. Porque imagínense. Donde se nos cape o algo. Para poder arreglar esto. Habría que sacar el motor. A sacar la cabeza. Entonces con muchísimo cuidado. Entonces lo volvemos a poner. Tal cual estaba. Ponemos su empaque. Su liga. Limpiamos muy bien. Y lo ponemos. Mi idea era poder quitar todo. Pues la naricita. Para poder limpiar y más cómodamente. Pero no pude. No pude. Y como no hay espacio. Dije no. Ya. Deja. Buscar otra solución. Porque si le sigo y le sigo. Donde truene la manguera. Me toca desarmar una admisión. Que no es muy difícil. Pero. Pues cuando no se puede. Pues hay que buscar otros caminos. Entonces la valvulita hacia arriba. Ponemos. Armamos. Y pues seguimos. Quité este tornillo. Y ese cable de tierra. Va aquí y allí. 10 Nm. Pongo su carcasa. 10 Nm los tres tornillos. Acomodamos aquí todo. Ponemos su manguera. 10 Nm también este. Acomodamos sus sensores. Ponemos su anticongelante. Y lo echamos a volar. Ya se llenó. Está hasta full. Miren. Algo que me gusta de este vehículo. Que trae unos tapones de dredaje. Es ese. Que está ahí. Y es este otro. Que está aquí. Vamos a abrir primero este. Para que se. Pues que se salga el aire. Las manos. De tanto estarlas metiendo. No sé si se me alcanza a ver. Aquí así esta parte. Ahorita ya tengo ratito. Pero la traía. Pero bien bien roja. Está igual. Me quedó toda así rasguñada. Para poder cambiar. Ese famosísimo termostato. Creo que fue lo que. Eso si me dio lata. ¿Escucharon? Vamos a taparle otra vez. Vuelvo a rellenarle. Un poco más. Y le vuelvo. A sacar más aire. De este tapón. Miren. Como se bajó. Rellené. Todavía está aventando. Un poco de H2O. Y eso que le drené toda. Ustedes vieron. Vuelvo a poner. Un poco más. De anticongelante. Vamos a ver este. Este es el que está. Como en posición más alta. Este creo que no va a salir. Porque como está más alta. Que el radiador. Pero si le ayuda. Ya donde quede a nivel. Nuestro radiador. Pues quiere decir. Que ahí va a ser. Y pues le echamos a volar. Ahí está. Máxima capacidad. Todavía pues está frío. Vamos a esperar. Que caliente. Ya está calentando. Ya se siente. Está caliente. Esta manguera. Esta de abajo. Todavía está fría. Todavía no abre. El termostato. Y pues sí. Si se preguntan. O si un día les dicen. Cámbiate ese termostato. Pues esas ciegas. Como tienes que cambiarlo. Con un espejo. Estar viendo ahí. Y si no. Simplemente. Tentando. Tentando por detrás. Hasta que encuentres. Los famosísimos tornillos. Vamos a esperar. Entonces. Un rato más que caliente. Tenemos. Aproximadamente. 97. No ha prendido el ventilador. Nuestras mangueras. Como lo dije. Esta ya está caliente. Y la inferior. También ya está caliente. Ya tiene el carro. Unos 20 minutos. Una aproximada. O tal vez un poco más. Ya no tarda en encender. Nuestro ventilador. Eso es lo que queremos ver. Que encienda. Que apague. Voy a dejarlo. No sé. Unas dos. Tres veces. Que encienda. Que apague. Lo dejo que enfríe. Ya por último. Revisamos. Nivel. Rellenamos el depósito. Y que no haya fugas. Para poder darle. Luz verde. A este. Carrito. Acaba de encender. Tiene 98 grados Celsius. Ahí está. El 20. Vamos a ver. A los cuantos grados. Apaga. Ahí está. 97. Miren. A los 94. 93. Apagó. Entonces una aproximada. 97. 98. Vuelve a encender. 91. Miren. Volve a bajar. Está trabajando muy bien. Al parecer. A como se ve. Porque el carro. Cuando me lo trajeron. Mi cliente. Pues llegó la aguja. De la temperatura. A full. Dice. No. Ya se me ha calentado. Varias veces. Y cuando es así. Muchas de las veces. Pues el empaque de cabeza. Segurito. Lo trae. Amigas y amigos. Si veo que no hay novedad. Pues de una vez me voy despidiendo. Este fue el trabajo del día de hoy. Son trabajos bien simples. Bien fáciles. Pues para todos ustedes. Que son como yo. Un simple mortal. Trabajitos sencillos. Que podemos hacer. Con poca herramienta. 92. Amigas y amigos. Cuídense. Nos vemos para la próxima. Prima. Man. Simul. Tenemos.